Hola a todas y todos, mi nombre es Sara Cabello, soy geógrafa y experta en protección civil y gestión de emergencias. Les voy a hablar de una de las amenazas antropogénicas más significativas y que más pasa a veces percibido, la contaminación atmosférica. Abordaremos una pequeña introducción, la definición de la amenaza, cuáles son los agentes contaminantes que se emiten a la atmósfera y por último, cómo se controla esta contaminación. A modo de introducción, unos datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud, son 3,7 millones las personas que mueren cada año de forma prematura por la calidad del aire que respiran. Es un dato bastante significativo. De esos 3,7 millones de personas, un 88% se producen en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, que es donde más víctimas se registran. Aquí en el mapa se puede apreciar las zonas que más coloreadas están y bueno, también cabe destacar que la región del este de Europa, donde están las ciudades industrializadas, también tienen problemas de muertes por la calidad del aire que se respira. Pero vamos a abordar qué es la definición, cuál es la contaminación atmosférica, cómo podemos definir la amenaza. Bueno, cabe decir que es la presencia en la atmósfera de material nocivo o indeseable, tanto por causas naturales como artificiales y en la cantidad suficiente como para producir daño sobre la salud de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente global. Puede tener dos orígenes, de tipo natural o de tipo antrópico. Las de origen natural emiten en términos absolutos mucha más impureza que las de origen antropogénico, pero son estas las que producen mayores daños porque ejercen mayor presión en las zonas donde hay concentración de la población. Es respecto a estas, las de origen antrópico, donde podemos emplear medidas de prevención y mitigación, algo que no ocurre con las de origen natural. En cuanto a los agentes contaminantes que se emiten a la atmósfera, cabe destacar que existen cuatro tipos, los derivados del azufre, del carbono, del nitrógeno y los hidrocarburos. Los derivados del azufre y el carbono surgen fundamentalmente los procesos de combustión y los del nitrógeno, que son de origen biológico, son principalmente de origen biológico, también se emiten y hay cantidades importantes dentro de la atmósfera terrestre. Son numerosas las consecuencias derivadas de esta contaminación y entre ellas destaca la lluvia ácida, que se origina por los procesos combustivos que genera el ser humano y cuyos contaminantes permanecen en la troposfera y al interaccionar con el vapor de agua produce esta lluvia que tiene graves consecuencias en el medio ambiente, sobre todo de tipo la contaminación de los ríos, la destrucción de los bosques, etc. También está el smog fotoquímico, que se produce con la neblina que alberga moléculas contaminantes y tiene también la radiación ultravioleta del sol. Son innumerables las imágenes que nos llegan cada año de ciudades del mundo contaminadas en las que existe poca ventilación durante unos cuantos días y eso produce que tengamos imágenes como la que está en la pantalla. Ciudades como China, Ciudad de México, en España tenemos el caso de Madrid, son bastante significativas. Otra de las consecuencias es el agujero de la capa de ozono, bastante conocido por la disminución de su espesor, causado básicamente por productos químicos que son los CFCs, que se han controlado con el paso de los años su uso comercial y ahora mismo se encuentran en muchos lugares del mundo prohibida su comercialización y su uso. Un dato significativo es que el espesor está entre el 40 y el 55% del nivel que tuvo en 1980. Por lo tanto, aunque múltiples acuerdos internacionales han logrado frenar su deterioro y avanzar en su recuperación, todavía queda un gran trabajo para que la capa de ozono vuelva a los niveles que tuvo hace unas cuantas décadas. Y por último, el efecto invernadero. Las amenazas, las actividades humanas potencian la presencia de vapor de agua y otros gases en la atmósfera que absorben radiación térmica que emite la Tierra. Estos gases son principalmente el CO2, el metano, etcétera, que hacen que la Tierra tenga un balance radiativo positivo o negativo. Por último, el cambio climático. Todas estas consecuencias contribuyen a este, al cambio climático, uno de los mayores retos a los que se expone la sociedad actualmente. Las consecuencias de los desastres suponen innumerables pérdidas humanas cada año y miles de millones de pérdidas económicas para los países. Aquí se ven algunas imágenes de las consecuencias de este cambio climático y según el quinto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de hace un año, dice que la temperatura de la Tierra ha aumentado ya 0,85 grados centígrados entre el año 1880 y 2012. Esto altera claramente los factores climáticos en todo el planeta. Tenemos, por ejemplo, lugares donde no se daban anticiclones tropicales que ahora se están enfrentando a esas amenazas y lugares dentro del mundo templado que ahora se encuentran con problemas de sequía bastante severos. Todo esto claramente se debe a un aumento considerable de las concentraciones de CO2. ¿Cómo se puede aminorar de forma natural? Bueno, existen unos sumideros de carbono que son en este caso los bosques y los océanos que absorben gran cantidad del CO2, pero en ningún caso llegan a absorber tanta cantidad como la que emite el ser humano a la atmósfera. Y bueno, un dato significativo es que se estima que para el año 2100 el cambio climático le supondrá a Estados Unidos el 1,8% de su Producto Interior Bruto. Esto significa que los desastres están a la orden del día en los países y que suponen pérdidas importantes de miles de millones de euros y de dólares en las economías de esos países. Por último, ¿cómo podemos controlar y vigilar la calidad del aire en el planeta? Pues se recogen y albergan datos sobre estos gases que hemos analizado y que se realizan principalmente de dos formas, a través de estaciones fijas y a través de estaciones móviles. Y que se monitorean a través de tiempo real, como se puede ver en esta plataforma y donde podemos ver, por ejemplo, en qué lugares del planeta se están sobrepasando los límites legales para cada uno de los químicos contaminantes. Por último, para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse mediante el chat o a través de mi correo electrónico que tienen en pantalla y sin duda ha sido un enorme placer.